A ver si pueden Me sienten si se animarán Ya me cansé, ya no más Quiero ser libre y volar Poder sentir mi libertad Busco otro juego, otro mundo probar Dale vos a andar Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final Si me buscas Yo estoy allá Chiquita brava te animas Vení conmigo, acá está lo que buscas Dale vos a andar Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final A ver si pueden A ver si lo dan por más A ver qué pasa A ver qué sienten si se animarán A ver si pueden A ver si lo dan por más A ver qué pasa A ver qué sienten si se animarán Ya me cansé, ya no más Quiero ser libre y volar Chiquita brava te animas Vení conmigo, acá está lo que buscas Dale vos a andar Dale vos a andar Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final A ver si pueden A ver si lo dan por más A ver qué pasa A ver qué sienten si se animarán A ver si pueden A ver si lo dan por más A ver qué pasa A ver qué sienten si se animarán De mí me deslizo por tu cuerpo Tan bonito y caprichosa En mi brazo yo te sueño Y piensas en tenerme Me perdiste, ya no vuelvo Aunque pidas, me perdones Nena, ya estás muerto Si te morís por mis besos Nada me hace más gracia que eso A ver si pueden A ver si lo dan por más A ver qué pasa A ver qué sienten si se animarán Gracias por esta tarde Increíble Y ahora para todo Israel Para todo Israel Nuestra última canción